Cuba Información El día 9 de julio de 2011 proclamaba su independencia Sudán del Sur Al cubrir la noticia, algunos medios han citado el papel solidario que desempeñó Cuba en la educación de 600 niños sur-sudaneses que fueron enviados a la isla en los años 80 Muchos ocupan ahora puestos en la dirigencia política y profesional del nuevo estado La sola mención de la ayuda cubana choca con la habitual política informativa de los medios que silencia la gigantesca labor de solidaridad de Cuba con decenas de países del tercer mundo Algo positivo, sin duda Sin embargo, en casi todas las noticias se presenta la acción solidaria cubana con los estudiantes de Sudán del Sur como una mera pieza instrumental en el tablero de la Guerra Fría El diario español El País lo explicaba así En los años 80, algunos instructores eran cubanos enviados por Castro para alentar las revoluciones en África y exportar el comunismo Muchos de los reclutas eran niños incapaces de cargar un arma y en lugar de mandarles al frente, les enviaron a Cuba para que estudiaran Esta explicación utilitaria del esfuerzo solidario de Cuba se repite en muchos otros medios El diario ABC lo explicaba así En plena Guerra Fría, el régimen castrista suscribió con varias naciones africanas del bloque soviético un acuerdo por el que más de 25.000 de sus jóvenes serían educados en suelo cubano Cerca de 600 eran sudaneses Este diario de la derecha española entresacaba incluso bajo el encabezado Suicidios en Cuba Un comentario de uno de los sudaneses enviados a Cuba acerca de algunos de los compañeros que se suicidaron en Cuba debido a la falta de adaptación a la nueva realidad Un dato que de ser cierto sería absolutamente excepcional y que contrasta por cierto con las palabras entusiastas de muchos entrevistados en diversos medios remarcando que en Cuba se sintieron respetados e integrados Las condiciones eran buenísimas para nosotros que salíamos del bosque, imagínate Se llama Isla de la Aventura porque están todos los jóvenes del mundo y ustedes tienen esa oportunidad también Yo nunca, nunca sentí como un trajero en Cuba Me sentía como un niño cubano Por otro lado, al informar sobre la creación de este nuevo Estado africano los grandes medios han pasado de puntillas sobre las responsabilidades históricas de las potencias coloniales en su situación actual de dependencia y extrema pobreza y han preferido una vez más ser altavoces de la propaganda oficial sobre la supuesta ayuda occidental Las inversiones son tan importantes que la Unión Europea por primera vez va a realizar un programa conjunto de cooperación coordinado con todos los Estados miembros Desde el 2005 España ha destinado 80 millones de euros a varios proyectos de desarrollo Ni una referencia imprescindible para la comprensión de la información a las actuales apetencias de las potencias mundiales sobre los yacimientos de petróleo en esta zona de África Verdadera razón del acercamiento y legitimación del nuevo gobierno de Sudán del Sur Mientras, a través de agencias minoritarias nos enterábamos del encuentro entre el vicepresidente cubano Esteban Lazo y medio centenar de profesionales sur-sudaneses graduados en Cuba Prensa Latina informaba de que muchos de ellos expresaron en perfecto español su agradecimiento a la revolución cubana y en especial a Fidel Castro por haber tenido la oportunidad de formarse como profesionales Esta última información, por supuesto, no ha llegado a la inmensa mayoría de la población Publicarla en los grandes medios habría supuesto sobrepasar los márgenes de lo permitido por dueños y gestores del orden informativo De momento, habrá que conformarse con que, de manera excepcional el importante papel solidario de Cuba con los pueblos de África haya sido, al menos, mencionado ¡Nos vemos! 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 CC por Antarctica Films Argentina